Hoy vamos a preparar un estofado de verduras ideal para estos días de invierno donde una comida calentita siempre viene bien. Como ven ya tengo la mise en place organizada, tengo acá varias verduras que ya están lavadas y peladas que ahora vamos a procesar y algunos que otros ingredientes. Tenemos aceite de oliva, un poquito de vino blanco, orégano, pimentón dulce, sal y pimienta, unas hojitas de laurel, agua, una lata de tomate peritas y las verduras que ya las vamos a ir viendo. Vamos a comenzar por poner nuestra olla en el fuego, que vaya tomando temperatura y me gusta comenzar siempre con la cebolla y el morrón. Como vamos a hacer un estofado donde se cocina todo junto, no es necesario que hagamos cortes súper perfectos o súper pequeños. Entonces simplemente la cebolla la voy a cortar en trozos, como ven de este tamaño, que después se van a ir desarmando durante la cocción, pero trozos medios y regulares. Pueden ser sin problema. En la olla vamos a poner un poquito de aceite de oliva. También lo podés hacer con manteca, que le da un saborcito muy rico, pero como lo quiero mantener vegano, sin ingredientes que provengan de animales, utilizo en este caso aceite de oliva. Y vamos con la cebolla. Lo mismo, tengo un pedacito de morrón verde y un pedacito de morrón rojo. Los vamos a cortar en tiras que sean un poquitito anchas. Y estas tiras ahora a la mitad. Y también las agregamos a la olla. Con una cuchara podés ir revolviendo, siempre a fuego fuerte, queremos que esto se dore un poquito. Y entre el resto de los ingredientes tengo un choclo, que lo vamos a usar después, un pedazo de zapallo anco o zapallo naranja, como se lo suele decir, una zanahoria, un pedazo de batata, una papa y un pedazo de boniato. El siguiente ingrediente que vamos a agregar a la olla va a ser la zanahoria. Le quitamos la punta y ahora simplemente voy a cortar en rodajas, más o menos un centímetro de espesor. La zanahoria, de todos los ingredientes que tenemos, es el más duro, con el cual va a ser el que tarda más tiempo en cocinarse y también el que resiste mejor la temperatura. Esto quiere decir que si la pasamos de cocción, no se va a desarmar. Luego de la zanahoria vamos a agregar la batata, que también es uno de los ingredientes más duros que tenemos. Vamos a cortarla también en trozos irregulares, pero ahora sí ya manteniendo un tamaño en vista. Fíjense estas partes finitas, las cortamos un poco más grande y después en cubos más o menos. Siempre que agregamos un nuevo ingrediente a la olla, vamos revolviendo para que se vayan dorando de forma pareja. Y ahora sí, los ingredientes que nos quedan son el zapallo, el boniato, la papa y el choclo que va a lo último. Que estos tres ingredientes, zapallo, boniato y papa, son más blanditos que la zanahoria y la batata. Entonces vamos a esperar unos minutos antes de agregarlos a la olla. Simplemente vamos a cocinar por unos minutos hasta que esto se dore un poquito más y después vamos a agregar los líquidos. Y una vez que tengamos los líquidos ya en la olla, ahí sí vamos a ir con el zapallo, el boniato y la papa. Mientras terminamos de dorar estos ingredientes, le voy a agregar dos dientes de ajo que ya están pelados. Los voy a cortar simplemente en rodajas de tamaño irregular. Ahí están, no es necesario picarlo demasiado finito, pero tampoco dejarlo en trozos enormes. Y así como está a la olla, esto le va a dar un perfume exquisito a la preparación. Con lo cual siempre un par de dientes de ajo vienen muy bien en este tipo de comidas. Después de 5 minutos de dejar dorar nuestros ingredientes a fuego alto, ahora sí vamos a continuar con la cocción. Fíjense que ya se ve ahí el rastro del dorado de los alimentos. Y lo que voy a hacer ahora es agregar un poquitito, aproximadamente un cuarto de vino blanco. Esto si querés lo podés hacer a ojo, pero en este caso lo vamos a medir. Porque con el alcohol del vino blanco se van a levantar todos los sabores que quedaron en la olla del dorado y eso va a realizar mucho más el sabor de la preparación. Así que vamos ahí. Un poquitito de vino blanco. Revolvemos, dejamos que evapore un poquitito ahora el alcohol. Siempre estoy cocinando a fuego alto y todavía no agregamos ningún condimento, no agregamos sal, no agregamos pimienta. Removemos un poquito y ahora sí vamos con el siguiente ingrediente que es la lata de tomates peritas. Simplemente abrimos la lata de tomates peritas y así como está la vamos a agregar a la preparación. Fíjense que cayeron los tomates enteros. Le voy a poner un poquitito de agua para rescatar el juguito de tomate que queda ahí pegado en la lata. Dejamos los tomates enteros. ¿Por qué? Porque esto con el calor se van a ir desarmando y también está bueno que quede un poquitito del tomate armado en la preparación final. Si no querés que quede de esa forma, si querés que sea todo salsa de tomate simplemente usás puré de tomate o el tomate triturado que viene en botella. Ahora que ya tenemos un medio líquido con el tomate y sus jugos sí que vamos a condimentar. Primero tengo un poco de orégano que queda muy bien con el tomate, queda muy bien con esta preparación. Tengo también pimentón dulce. Le vamos a agregar a ojo más o menos una cucharadita. Sal y pimienta, obviamente obligado. Igual esto después lo vamos a revisar que esté bien de sabor. Y también tengo unas hojitas de laurel que le vamos a agregar dos simplemente y ahí lo vamos a dejar cocinar. Mezclamos un poquito para que se integren todos los condimentos y ahora sí le vamos a agregar agua hasta cubrir todos los ingredientes. Ahí, hasta llegar a la superficie y dejamos tapadito. Sigo cocinando a fuego alto y una vez que rompa a hervor sí que voy a bajar el fuego al mínimo. Mientras tanto, vamos preparando el resto de los ingredientes. Entonces tenemos como ingredientes casi finales boñato, papa y zapallo cortado en trozos irregulares similares al tamaño de la batata que vamos a agregar a la olla. Y ahora sí, una vez que tenemos todo en la olla fíjate que el líquido te tendría que llegar casi hasta el borde bien, no importa que no cubra todo porque esto ahora lo tapamos y con el vapor estos pedacitos que sobresalen se van a cocinar perfectamente pero sí que tenga buena cantidad de líquido que llegue casi hasta el final de los alimentos. Y así como estamos, lo vamos a tapar lo voy a dejar cocinar a fuego alto hasta que rompa hervor y una vez que rompa hervor bajamos el fuego y cocinamos un ratito más. Ya llevamos 10 minutos de cocción esto ya está hirviendo fíjense cómo fue tomando colorcito con el cimentón si levantamos una de las verduras y las pinchamos vemos que ya están casi listas le falta muy poquitito en 5 o 6 minutos esto ya debería estar listo así que lo que vamos a hacer es agregar el último ingrediente que era el choclo simplemente lo vamos a cortar en trozos y así como está lo agregamos a la olla el choclo tarda aproximadamente ese tiempo en cocinarse 5 o 6 minutos lo podés agregar un poquitito antes si querés pero con agregarlo en este momento ya estamos bien eso sí lo vamos a empujar hacia abajo así queda bien sumergido en el agua y logra cocinarse bien también vamos a aprovechar este momento para con una cuchara probar un poquitito del jugo del estofado y ver cómo está de sabor puedo ver que le falta un poquitito de sal así que le vamos a agregar un poquito más acompañamos siempre con la pimienta lo mezclamos un poco para que la sal se integre con los jugos y ahora sí lo tapamos y dejamos cocinar por los últimos 5 o 6 minutitos ya pasaron los últimos 5 o 6 minutos apagamos el fuego y ya tenemos este estofado vegano listo para servir y disfrutar si querés realizar que esté bien simplemente con una cuchara agarrás una de las verduras la pinchás con el cuchillo y tiene que salir sin resistencia tiene que estar bien blandita en total aproximadamente lleva entre 15 y 20 minutos de cocción esto va a depender obviamente del tamaño del cual vos cortes las verduras una vez que esté listo simplemente lo vamos a servir con un cucharón que nos permite agarrar verduras y también el juguito que es muy importante y tiene mucho sabor solamente tenemos que prestar atención de servir verduras bien variadas en el plato y con eso ya terminamos esta receta de estofado de verduras vegano una comida súper nutritiva bien calentita ideal para el invierno y los días de frío muchas gracias por mirar este vídeo si te gustó te invito a que te suscribas y le dejes un like también te comparto en pantalla otros vídeos de recetas que pueden llegar a gustarte nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!